¡Perfecto! 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 Pedro Suárez Bertis revela íntima duda sobre su vínculo con su esposa. El cantante nacional volvió a sorprender a todos sus fanáticos con un singular mensaje en él. Se animó a hablar de su relación con su actual esposa, Cintia Martínez. El cantante ha encontrado en las redes una forma de mantenerse activo y cerca de todos sus seguidores. A quienes siempre sorprende con sus mensajes u opiniones que suele dejar. En esta ocasión, el intérprete de Globos del Cielo compartió un extenso mensaje en el que habló sobre cómo es su relación con su esposa, Cintia Martínez. En la primera línea, el cantante nacional reconoció que en la actualidad no está seguro si lo que sostiene su relación con Martínez es el sexo o el amor. Disculpen la crudeza, pero no sé hasta ahora qué me une realmente con mi esposa. Si el amor o el sexo, cuando hay vacas flacas en el amor, el sexo tapa todo. Y cuando hay vacas flacas en el sexo, el amor viene a salvarnos. Fue lo que escribió al inicio. Este es el mensaje completo que Pedro Suárez Bertis, el cantante nacional, publicó en sus redes sociales. Disculpen la crudeza, pero no sé hasta ahora qué me une realmente con mi esposa. Si el amor o el sexo. Cuando hay vacas flacas en el amor, el sexo tapa todo. Y cuando hay vacas flacas en el sexo, el amor viene a salvarnos. Mi mujer me excita desde la primera vez que la vi. Recuerdo que nos fuimos al ascensor panorámico de un amigo en el Golf de San Isidro a hacer cositas. Y dije, uuuh, a esta chibola no la suelto. Obviamente Magali no existía. Y hasta hoy es así. Sus piernas y trasero me vuelven loco. Si hemos discutido, igual hacemos el amor. A ella le ha caído bien mi enfermedad porque he perdido rudeza y ya no me demoro tanto en orgasmar. Porque antes duraba horas, ya que dominaba el Tao a la perfección gracias a mi padre. La cosa es que me encanta Cintia y hacer el amor con ella me tiene vivo. Comprensión visual, la foto de arriba está invertida para coincidir en dirección con la de abajo. Por eso el tatuaje sale al otro lado. Buenos días amigos y feliz jueves para todos. Los comentarios de sus fans pues no se hicieron esperar. Hubo quienes lo apoyaron, pero otros lo criticaron por exponer de esa forma algo tan íntimo. Como es el tema de su esposa y su intimidad. Dime tú que piensas al respecto. ¿Qué le estará pasando a nuestro amigo cantante Pedro Suárez Verdes para exponer su vida tan privada de esa forma? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Perfect, 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 perfect